Se encuentra corriendo la gana hecha sin balón, eso en el sabe que es el culo de gente. Es que hizo el gol más bonito el mundo, es que hizo el gol más bonito el mundo. Tómate una pastilla. David, eso nomás es el culo. Tómate una pastillita, papa. Relájate, relájate. Y ganó el equipo 1 a 0, hombre. Está rojito, está rojito. Está imputado. Ay, 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 está rojo. Es que sabes que es mejor que ver la lista general que le lleva como 6 mil puntos. Ya te dije. Pero eso es un pescador, hombre. Lo malo de él es que es pescador. Pero lo quiere Chelsea. Mauriño, oye Mauriño. Quiero Cristiano Ronaldo. Lo quiero acá. Mierda Gay también. Ya. Él pidió su regla. A ver si lo prefiero, si es que no tenía 100 euros para jugar. Márquez te dijo que no. Quiero un millón. Quiero un millón doscientos mil euros dios, Mauriño. Versual. Libre de impuestos. Dijo. Y quiero a Iván Márquez y a Ronaldo. Y el traspaso vale 150 millones de euros. Marica, vinimos. Vinimos, se lo llevan. Te lo llevan. Te lo llevan. Te lo llevan. Está roto, está roto. Está jantido. Puedes hacer lo que tú quieras. Te lo llevan. Te lo llevan. Imple Chicago. Más YouTube. T 원�ية.